Hace unos días San Luis Potosí sufrió una de las peores crisis de desabasto de gasolina, ya que las autoridades dijeron que había problemas con algunas de las refinerías que surtían al estado, además de robos a los ductos de combustible. La ciudad se desquició, pues por primera vez nos dimos cuenta de lo dependientes que nos hemos convertido al uso de vehículos. En algunos lugares era tanta la desesperación que hasta golpes hubo para poder conseguir un poco de combustible. Largas e interminables filas habían en tres o cuatro gasolineras que surtían a la ciudad, lo cual afectó al servicio de transporte público y la sociedad en general. Al parárselo en la gasolina hubo muchas pérdidas porque no pudimos llevar la mercancía hasta nuestra área de trabajo. O sea, es un problema fuerte para los compañeros porque hay que recordar que son los choferes, los operadores los que pagan la gasolina. Me llevo la sorpresa que hay desabasto, allá en la Ciudad de México y donde vengo pues no hay desabasto, aquí sí. Yo el día 24 pues ahí me la pasé en la gasolinera, me tardé tres horas, tres horas formado. Aparte de lo que está pasando de que están escondiendo la gasolina, pues es tonto porque está afectando a todo mundo. Cuatro horas en formarse y pues nada más lo que carga la moto son 60 pesos. Pero lo peor viene ahora, ya que después de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había anunciado que no habría más gasolinazos. A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma Hacendari, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Ahora el presidente se retracta faltando a su palabra. Gracias, Erra, porque eso me deja entrar en una precisión muy puntual sobre la gasolina, porque ha habido distorsiones a lo que realmente yo comprometí. En 2015, a inicios de año, justamente dije que se habían acabado los gasolinazos, estos incrementos que mensualmente se daban mes a mes, y no hubo ningún incremento durante el mes, perdón, durante el año 2015, no hubo gasolinazos. Pero también debo decir, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Ahora anuncian que a partir del primero de enero, la gasolina subirá en todo el país. Los incrementos van del 14 al 20 por ciento respecto a los costos actuales, debido a la liberación del precio. Los incrementos de las gasolinas serán de 14.2 por ciento en el precio de la Magna, en 20.1 por ciento para la Premium y de 16.5 por ciento para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre del 2016. La Secretaría de Hacienda anunció que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero. En las primeras dos semanas de este mes, habrá dos actualizaciones de precio y a partir del sábado 18 de febrero, los ajustes al precio serán diarios. Están pasando muchos videos de Peña Nieto, como dijo que ya no iban a haber más gasolinazos y no se ha cumplido nada de esto. Nos va a perjudicar todavía mucho más a los comerciantes, a los comerciantes todo eso, el alza de gasolina y todo eso. No, definitivamente no es lo correcto. Nosotros lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno pues que le baje a eso, ¿no? Que le, que cambie los impuestos, algunos impuestos que son los que inflan el costo de la gasolina. Pues es una promesa no cumplida, ¿no? Como un país petrolero como el nuestro, no puede, pues tiene gasolina de mala calidad, hay escasez, es cosa que no se pueden entender. Todo el mundo va a estar afectado, pues subiendo la gasolina todo, todo sube. Ahora, no habrá más que apretarnos el cinturón o simplemente dejar nuestro automóvil para ocasiones especiales y buscar alternativas más económicas. Hay quien opina diferente y claro, muy respetable. Yo pienso que no, yo pienso que no, a mi ver no. Es como muy necesaria, yo digo que aquí no hay de otra más que saberse administrar. El administrador es uno de mujer en su casa. Producción Everardo González, con imágenes de Miguel Martínez, Marco Antonio Mena, Periódico Momento.